Música Tras comentar en los Goya 2019 que estaba soltero, de pronto Alex González fue pillado junto a una joven paseando por Madrid en lo que parecía ser una incipiente relación. No obstante, ha sido el propio actor el que ha comentado que la modelo británica Lili Berni es únicamente una buena amiga y que por el momento sigue con el corazón completamente libre. Por motivo del estreno de Triple Frontera, el actor ha pisado la alfombra roja y allí ha aprovechado para desmentir que esté saliendo con alguien. Es más, se ha mostrado muy sorprendido, tomándose con muy buen humor estos rumores puesto que considera que, al final, es una parte mía del trabajo. Alex González en el estreno de Triple Frontera en Madrid me he enterado que tengo un nuevo amor. No sé ni qué decir. Me sorprende mucho, me da hasta cosa desmentir una cosa tan, es que no hay fotos ni nada. La inventiva no tiene límites, comentaba González al ser preguntado por esa información. Alex González sigue soltero y abierto al amor a sí mismo ha querido explicar que simplemente coincidió con ella en un local y de pronto se ha encontrado con que, somos novios y que ha estado el fin de semana en mi casa. Por tanto sigue soltero pero, eso sí, abierto al amor.